Hola que tal mis amigos de All Studios TV, les saluda Karen Duarte y hoy quiero pedirles que me acompañen a ver la siguiente película titulada La Dama X con las actuaciones de Soledad y Martín Castañeda, Jorge Aldama y un gran elenco. Disfruten esta película, dejen sus comentarios, sus likes, si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos de All Studios TV. ¡La policía! ¡Párense! ¡Párate! ¡Lóbranse muchachos! ¡Vamos a darle a su madre! ¡Ya valió madre! ¡Y en pilas cabrones! ¡Tienen 30 segundos para salir de los vehículos con las manos en alto! ¡De lo contrario vamos a proceder para detenerlos! ¡Les vamos a dar en toda su madre cabrones! ¡No se van a rendir jefe! Pues como te dije Medina, estos cabrones de nosotros no se van a burlar. ¡Vuélalos! ¡Vuélalos! Hijo, ya me voy, se lo está haciendo tarde. Te apuras a hacer la tarea, ¿ok? Está bien, pero ¿vas a volver para cenar? Sí, creo que sí, nada más entrego estos papeles. Además en unas horas termino mi turno. Oye, pero ¿crees que te den el ascenso? Ay, hijo, ¿qué más quisiera yo? Pero bueno, ya me voy. Nos vemos en la noche. ¿Qué? Si te cuido. Igual a ti, mi amor. Ay, Soraya, me fui a una fiesta anoche y casi no dormí nada. Ando bien desvelado. ¡Qué milagro que tú! Lo bueno que hoy no nos toca doblar turno. Oye, ¿no han dicho nada? Pues nada, pero esperemos que tengas buena suerte y que a ti te den el ascenso. Hazme la buena pareja. 57 en la calle 15, un 50. ¿Oíste, Soraya? Vamos para allá. Aquí, 10-4, unidad 25. Vamos para allá. Písale, pareja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo dos niños y una mujer! ¡Pues no lo vayan a matar, los niños! ¡Déjame ir! ¡Venga, no! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Déjame ir! ¡No, no, no! ¡Déjame ir! ¡Voy a matar todos los niños! ¡Tengo dos niños y una mujer! ¡Entienden! ¿Qué sucede? Se trata de un hombre armado y tiene rehenes, personas de la taquilla. ¡Paquen las armas! ¡Paquen las pinches armas! ¿Cuántos son? ¡No sabemos! ¿Y qué esperan? Vamos a agarrarlo. ¡Cúbranme! ¡No, Soraya! ¡No lo hagas! ¡Soraya! ¡Los voy a matar! ¡Lárguense! ¡Es mejor que te vayan! ¡Ríndete! ¡Estás rodeado! ¡Los voy a matar! ¡Lárguense! ¡Deja que se vayan esos niños! ¡No! ¡Los niños no se van! ¡No vas a poder hacer nada! ¡Mi madre! ¡Si quieres tanto huevo, ven por mí, cabrona! ¡Mira! ¡Estoy desarmada! ¡Vamos! ¡Se quedó sin balas! ¡Agríndete! ¡Está bien, está bien! ¡Deme las armas! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Me la vas a pagar, hija de la chingada! ¡Ya sé quién eres, cabrona! ¡Eh! ¡Me la vas a pagar, hija de la chingada! ¡Eh! ¡Cállate, cobarde! ¡Te tengo esta grabada! ¡No te preocupes! ¡Muy pronto voy a salir! ¡Te lo garantizo! ¿Qué esperas? ¡Llévatelo! ¡No te preocupes! ¡Llévenselo! ¡Un rato voy a salir! ¡Cállate, cabrón! ¡Te lo asegures cien por ciento! ¿Cómo pudiste, Soraya? Eso que hiciste fue muy peligroso. Se ve hasta drogado. ¿Estás bien? No te preocupes. Traía mi chaleco. ¿Pero qué tal si te hubiera pegado en la cabeza? Pero no me pegaron. Además, funcionó mi táctica. Mira lo malo que hacen las drogas. Pobre hombre. Ay, mija. Pues qué táctica tan buena. Bueno, pero ¿qué esperan? Vayan por la mujer y esos niños. Vamos. Ya, ya. Ya, ya, ya. Venga por nosotros. Ya, venga por nosotros. Está bien. Vámonos. 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 No te preocupes, voy a salir muy pronto y cuídate, voy a salir muy pronto. Mari, llévatelo a los zapatos y te apuras porque el procurador nos está esperando en la oficina. Algo quiere decirnos. Claro, ya viste, vámonos. Cuídate, cuídate. ¿Estás nerviosa Soraya? Algo, pero tengo mucha fe de que ese puesto va a ser para mí. Bueno, vámonos. Bueno, como ustedes ya saben, estoy a la mitad de mi administración. Las cosas han ido muy bien. Es por eso que les pido que sigan trabajando como hasta ahora. Quiero un buen equipo. De su desempeño depende mi futuro en la política. Y claro, el de ustedes también. Es por eso que he decidido nombrar al nuevo director. Que es el comandante Medina. Gracias, señor. Felicidades, Medina. Gracias. Gracias. Muchas felicidades, Medina. Gracias. Comandante, muchas felicidades. Es todo, me tengo que ir. Tengo muchas cosas que hacer antes de irme a la capital. Señores, con su permiso. Bueno, Soraya, ¿y tú no me vas a felicitar? Claro, ¿por qué no? Muchas felicidades, comandante Medina. Gracias. No esperaba menos de ti. Mira, Soraya, yo sé que tú querías este puesto, pero mira, el tiempo pone las cosas siempre en su lugar. Ya te llegará tu tiempo. Ahora que si te portas bien y haces las cosas correctamente, ¿qué podría nombrar mi asistente personal? ¿Qué dices? Qué gente tan injusta. Pero no te agüites. Algún día reconocerán tu trabajo. No, pareja. Yo ya perdí toda la fe. El ser mujer también tiene sus desventajas. Pero juro que algún día voy a ser alguien. Por mi hijo que sí. Eso no lo dudó, Soraya. Bueno, muchachos, me voy a descansar. Mañana nos vemos. Descanso. A comer, hijo. Que tienes que irte a la escuela. Oye, mamá. Siento mucho que no te hayan dado el ascenso. No pasa nada, hijo. No toda la gente hace lo correcto. Yo más que nadie merecía ese puesto. Pero ya ves. Pero tú eres elemento importante. Eres buena mamá. Y créeme que Diosito te va a ayudar a encontrar algo mejor. No te preocupes, hijo. Si se cierra una puerta, se abren dos. Y yo lo único que quiero es lo mejor para ti. Mamá, pero yo no pido más. Lo que tengo es miedo de que algún día te vaya a pasar algo malo. Porque tu trabajo es muy riesgoso. Lo sé, hijo. Pero no va a pasar nada. No te preocupes. Todo va a estar bien. Además, come porque se nos va a enfriar la comida. Está bien. Qué coraje, la verdad, pareja. Ese infeliz ya está libre. El dinero, Soraya, quien lo tiene, manda. Pero si apenas ayer lo encerraron. Han de ver, pagó una buena fianza por él. Uno exponiendo su vida. Peligrando por proteger la ciudadanía. Y alguien como si nada, que sí hace algo malo. Y sale con la manita en la cintura. Se agarran enemigos ya gratis aquí. Y si hay que tener buenos contactos. Mira que al salir tan rápido. Pero tú tienes que andar bien precavida de todas maneras. No te preocupes, pareja. De todas maneras, ya ni llorar es bueno. Para la ayuda que nos dé el gobernador. Bien podrían matarme y no pasaría nada. Pero eso sí, tengo que ir a advertir a mi hijo que tenga mucho cuidado. Que no vaya a salir. Te veo más tarde. Yo me quedo para entregar estos papeles que me pidieron. Al rato te veo. Ya está, pareja. Ay, Dios mío. Que no sé lo que estoy pensando. No, Soraya. No te paniques. No es nada. No. Ay, chingada madre. Hágate gada a la chingada. ¿Qué chingados quieren? Que te bajes. Llévense al carro. Pero déjenme a mí. No te hagas pendeja. No queremos el carro, te queremos a ti. Bájate. Vámonos. Vámonos. Camínale. ¡Suéltame, pendejo! ¡Ya me cortes! ¿Qué quieres? Los mandó el infeliz ese, ¿verdad? Ahora sí tienes miedo, ¿verdad? Pero esto no se va a quedar así. ¿Cómo la ves, compa? No estamos para escucharte ahorita. Ahí viene el patrón, ¿no? ¡Ey! ¿Para dónde vas, pendeja? Tú no vas a ningún lado. No me maten. Tengo dinero en mi casa. Se los daré todo. Pero, por favor. Tengo un hijo. No me maten. Háganlo por él. No me maten. Te lo supongo. No me maten. Tengo un hijo. No me maten. Compadre ¿Qué pasó, comadrita? Nos volvemos a encontrar ¿Pero qué chingados es esto? ¿Por qué me levantaron de esa manera? Disculpe por la brusquedad, comadrita ¿Y a estos cabrones cómo se las gastan? Por cierto, se los presento Ese es el pollo Iván Y mi hombre de confianza, García Pero qué cabrones, compadre Me sacaron un buen susto Disculpe usted, señora Fueron órdenes del patrón Tú cállate, pendejo Pero, compadre, ¿qué hacen aquí? Este lugar es muy peligroso Ahora que está el procurador en la ciudad Tiene la zona bien vigilada A ese cabrón no le tenemos miedo, comadre Si la mandé llamar es porque andan unos pendejos Metiéndose a nuestros terrenos Y usted tiene mucha información Que puede ayudarme a encontrarlos Pero yo por qué, compadre No puedo dejar mi trabajo Ni andar en estas cosas Mire, comadre Siempre le ha sido fiel a ese méndigo gobierno Bola de corruptos Ni siquiera un ascenso le han podido dar Yo creo que ya es tiempo de que empiece a sacarle Mucho jugo a lo que usted sabe Soraya, eres la mejor en lo que haces Tenemos tiempo vigilándote Usted tiene mucha información, comadre Que puede ayudarnos a capturar a esos cabrones Llamados los buitres Esa banda de violadores y extorsionadores Han causado mucho daño Y a pesar de que los hemos estado buscando No hemos podido ayudar con su paradero En cosa de logística te la pintas sola, Soraya Nos vas a hacer de mucha ayuda Juntos con madre podemos encontrarlos Además ya es tiempo de que usted y su hijo Disfruten lo que nunca han tenido No, compadre No puedo exponer a mi hijo Te lo dije desde que dejaste la comandancia Mire, señora La vida nadie la tiene comprada Algún día todos nos vamos a morir Y usted puede elegir ahorita vivir mejor Mira, comadre Hoy tengo mucho poder Quiero hacerme cargo de ti y de tu hijo Cuando yo me remojo, salpico Yo creo que ya es justo Que empiecen a disfrutar algo de lo que he estado ganando La decisión está en ti Tú decides si te unes a nuestro grupo Pues por darle algo mejor a mi hijo, compadre Cuenta con eso Al cabo, mis jefes no me van a subir de puesto Pa' los méndigos tres pesos que me pagan Ya tengo que buscar otros rumbos Cuenta con eso Excelente decisión, comadre Lo único que te digo Que de hoy en adelante vas a trabajar solamente para mí Está bien, compadre Trato a chupas Hola compañero Hola Mari No sabido nada de Soraya No, nada Lo único que sé Es que encontraron su carro Pero ella no contesta el teléfono Tampoco se encuentra en la casa Dios que la cuide Y ojalá que se comunique pronto con nosotros Sí, ojalá Ojalá que todo esté bien con ella Mira patrón Lo que le conseguí Muy bien Métale al cuarto Claro que sí patrón Vente por acá mija Que te voy a dar tu bienvenida Mira este cabrón Qué buen ojo tiene Para eso le pago y muy bien Qué, ahora me vas a decir que no te gusta Pero si hueles muy rico señorita Así me gusta Que estén preparadas para toda ocasión Ya sé Para que no te pongas tan tensa Y que te relajes Te voy a poner música Oye Sorayita ¿Estás segura que esta es la dirección? Sí García Muy segura Yo misma escuché que probablemente Ahí se encuentre Reynoso y su gente ¿Pero por qué la policía no los interceptó? A ellos quien les interesa es el Tigre No Reynoso Y si Reynoso no está ahí No sé dónde más podremos encontrarlo Date la vuelta Ya vamos llegando Oye ese cabrón Sí se está divirtiendo Hasta música puso el cabrón Pues cómo no Con esa hermosura hasta yo Oye si hablaste con Marcos De las armas que me iba a traer Sí De hecho me trajo unas pistolas Y unos cartuchos de muestra ¿Quieres verlos? Cómo no tráemelos Para contarlos Porque no confío nada en él Es muy tranza K learning Segur Confío nada en él No hay perder Cómo no la aceleren Dónde Peroтора El rato Si Sés Bien Entrando Segur Pero Muy bien, se miran bien. Encárgame unas 100 cajas, lo voy a ocupar para este fin de semana. Tú no te preocupes, yo me encargo de eso. Es más, le voy a pagar por adelantado, porque tiene una pinche vieja que como es gastalona. ¡No! ¡Suéltame, miñata! ¡Suéltame! 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 ¡Es verdad, desgraciado! Espera, espera, ¿qué? ¿Cómo llegaste aquí? ¡Eso no te importa, cabr**! No, no ¿Estás bien, hija? Sí, quién es usted Párate ¿Quién es usted? Párate, hija, vete de aquí Muévete, hija ¡Cuidado! ¡García, ¿están bien? ¡Pollo! ¡Búsquete a Soraya y vámonos de aquí! ¡Ahorita nos vamos a ir! ¡Púrale! Soraya, le pegaron a García ¿Qué? No hay tiempo que perder, vámonos ¡Aguanta, aguanta! ¿Qué hacemos? Hay que llevarnos para la casa Vámonos, apúrense Quítenle la camisa, rápido, muchachos ¿Qué pegaron pasó, pollito? ¡Me pidieron a García! ¡Tráganme a Jolín un cuchillo! Yo misma le sacaré la bala Ya no hay nada que hacer No digas eso, García ¡Apúrense con el alcohol! No, Soraya Me llevó la hora A este cabrón ya se lo llevó la chingada, comadre Valiendo madre Nos chingaron a García Su muerte no fue en vano Pero logramos chingarnos a esos cabrones Y Soraya alcanzó a matar a uno Ese perro violó a una niña Y por eso lo maté Esos pendejos son los culpables De que los narcos tengamos mala fama Pobre García ¡Llévenselo! Se lo entregan a su familia Te entregan unos fajos de billetes Que le den una santa sepultura Así le hubiera gustado Como tú digas, tigre Yo después paso a darles mis condolencias Muchachos Ya saben lo que tienen que hacer Mamá ¿Por qué no mejor nos vamos juntos? Hijo, no puedo irme Es por mi trabajo ¿Pero por qué yo tengo que irme? Ay, hijo Te lo prometo que solo será por poco tiempo Además, yo voy a andar viajando Por cosas de trabajo Y con tu abuelita vas a estar más seguro Pero te prometo que pronto Vamos a volver a estar juntos otra vez Pero no olvides que te quiero mucho Y yo a ti, hijo Además Que si nos va bien Pronto te voy a comprar ese aparato Que tanto me has pedido ¿La tablet? Esa cosa Bueno, hijo Y ahora vete porque el camión te deja Nada Quedaste conmigo Se lo dejó Quedaste conmigo YY eh No mehl lacro ¿Qué pasa? No te agüites, Soraya Solo será por un tiempo Y es necesario que esté lejos de aquí, te lo aseguro No sabes cuánto me duele Pero prefiero sufrir de esta manera Para que mi hijo tenga un buen futuro Con el favor de Dios Y así será Con todo lo que estarás ganando aquí Tu hijo va a tener todo lo que siempre has tenido a dar Gallo Quiero que cuentes bien el billete, cabrón Sabes que no me gustan los errores Se cargan la mercancía y se vienen para acá Acá los espero Ay, compadre Ya terminé de guardar todo Bueno, espero que te haya gustado la comida Ah, comadrita Qué rica comida Pero no vaya a creer que la queremos solamente para eso Qué bueno, compadre Me da mucho gusto que te haya gustado Quiero que se encargue de la logística de las cosas, comadre Y que me esté pasando información ¿Y qué es lo que necesitas, compadre? ¿Sabe? Queremos hacer negocios con los colombianos Tengo dos problemas La muerte de García vino a arruinar todo Él era el que se encargaba de esa parte Yo con las broncas que tengo No tengo tiempo para hacerlo Estoy pensando, sí Pues adquiero toda esa mercancía o no El cómo meter esa mercancía Está muy difícil Y más ahorita porque tienen todo bien checado Además los compradores que tenemos No tienen esa magnitud de mover esa cantidad Y les zacatean Tienen miedo de que los agarren en el intento Aparte de que no son empleados directamente Son compradores independientes Por eso se ponen sus moños Tienen miedo, por eso les zacatean A menos que tengan mayor facilidad para sacarla de la ciudad Si tus compradores tienen entrada libre y salida Esa droga puede moverse muy fácilmente como agua entre las manos ¿Y cómo le haríamos? ¿Tienen un mapa de la ciudad y una pluma? ¿Un mapa de la ciudad? No ¿Una hoja de papel le puede servir? Sí, me puede servir Miren muchachos Estas son las entradas y salidas Sí Soraya Pero por ahí siempre hay muchos retenes Por esta es imposible entrar A esa gente no la convence ni Dios Sin embargo estas zonas Siempre están vigiladas por gente que yo conozco Esta está vigilada por Rigoberto Esta por Marichuy Esta por Arón O otra gente conocida Pero Soraya ¿No siempre están solos? Claro Pero la gente se necesita Por ejemplo cuando hay una emergencia Una balacera Un enfrentamiento Un incendio Ah Pero tú lo que quieres es que los distraigamos Claro Exactamente Pollo Diles a los colombianos que queremos la mercancía Que la manden hoy mismo Esa marca tiene que estar en dos días aquí Pero patrón ¿No le hablará primero a los compradores? No, yo no Pero Soraya sí Cítalos hoy mismo Quiero que ya se resuelva esto Está bien Tigre Hoy mismo les hablo ¿No es mejor primero patrón Que le llamen antes de hacer la compra? No creo que mi comadre Esté arriesgando su vida Y la de su hijo En vano Ella sabe lo que hace ¿Bueno? Buenas noches señores Buenas noches señores Supongo que todos saben por qué estamos aquí Sí claro Por los arreglos que se van a hacer ¿No? Así es Como ya saben García fue asesinado Y por ahí nos informan Que hay otros que se quieren meter a nuestros terrenos Ah, pero por supuesto No se los vamos a permitir De ahora en adelante Yo me encargaré de hacer Todo lo que hacía García Y les pasaré las órdenes del Tigre ¿Entendido? Y a todo esto ¿Quién es usted? Soy la Dama X Y así quiero que me nombre De hoy en adelante Nos vamos a poner a trabajar más duro Para que crezca el negocio Y nadie nos lo impida ¿Entendido? Pues si son órdenes del Tigre Cuente con eso Entonces el Tigre Si va a pedir la mercancía a los colombianos No No la va a pedir Ya la pidió Esa droga Ya está comprada La policía nos está pisando los talones Pero lo que más nos preocupa Es que vengan otros Y se metan aquí Así es que tenemos que abastecerlos Lo doble Para que no les falte nada a nadie Perfecto Nosotros vendemos toda la necesaria Lo difícil Va a ser poderla meter Muchachos Por eso no se preocupen La Dama X Ya tiene la solución ¿En serio? Increíble Esperemos que todo salga bien Si lo logra Su nombre va a ser escuchado por todos lados A mí me interesa sacar el trabajo No ser famosa Por eso les pido que mi identidad Quede aquí entre nosotros Muchos millones saldrán de esto Esperemos que todo salga bien Por mi parte Le voy a servir Igual como siempre le he servido al Tigre Me da gusto escuchar eso Y que no los detengan los problemas que hemos tenido Así es que sigan adelante muchachos Bueno señores Fue un gusto Estaremos en contacto Vámonos listos ¿Creen que lo logre? Si Pues se mira con muchos huevos la Dama X Sí Pero hacen falta más que huevos Para burlar a la policía en estos tiempos Pero bueno Es el negocio Esperemos que nos vaya a ir ¿Qué pasó comadre? ¿Alguna novedad? Aquí escuchando la frecuencia compadre Yo si le tengo noticias La mercancía ya está en la puerta ¿Está segura que sus policías Iban a cooperar? ¿Segura no compadre? Porque segura no tenemos ni la vida Y eso usted mismo lo dijo Así es que solo tendremos que esperar A ver qué pasa Claro comadre Tiene razón ¿Sabe qué? De la orden Háblales a los plebes Ya está compadre Bueno Muchachos Háganla volar Ya está compadre Atención a todas las unidades En la calle Libertad se registró una explosión Repito Acudan todas las unidades Chingón comadre Todo va saliendo bien ¿Qué pasó plebes? ¿Cómo les fue? Ya volvimos patrón Trajimos la cantidad pedida Y pasamos sin ningún problema Felicidades muchachos Muchas gracias a ti Soraya Fue una táctica maestra Yo sabía que eres la indicada comadre Ya tenías mi admiración Pero ahora también te ganaste mi respeto Ahora nomás es cuestión de entregarla Y pagarle a tus amigos ¿Qué tal si abrimos una botella patrón? Ya te habías tardado mi pollo Hay que celebrar la hazaña de la dama X El Micaba Está una botella de Luis Burgos Yo creo que amerita la ocasión Ay, me está llamando Es mi hijo Salvador Bueno Sí, mi amor Sí Sí, mi hijo Ya te dije que te la voy a comprar La vida nos va a cambiar muy pronto Vas a ver que sí, hijo Ok, mi amor Como le decía Eso nos matamos Y ni las manos metieron Ah, muchacho Ya vete para allá Este muchacho está saliendo Igualito que su padre Pues así debe de ser Oiga patrón Eso de meternos en los terrenos Del tigre Como que lo veo medio complicado No te preocupes, Dante Yo sé que no es fácil Pero lo tenemos que lograr Escuché que a una vieja Le ayudan los negocios Y que jalaron A varios de la policía Eso no me preocupa a mí Policías o no Tenemos con qué chingarlos Nomás ponte de acuerdo con la negra Ya le hablé Y ya tiene listos a los contactos Que van a comprar la merca Eso no es todo Tenemos que comprar gente del tigre Para que se nos facilite más la entrada Pues eso no lo sabía Pero la negra Es capaz de eso y más Para eso se pinta sola No se hable más Entre más pronto mejor Ya miraste Nos vienen siguiendo Los cabrones Sí, ya me di cuenta Nos pusieron cola Desde que pasamos la caseta De seguro Los cabrones Es la gente del tigre ¿Nos pelamos o qué? Nada de eso Pues parece que ya lo escucharon Ahí vienen Todas ¿Qué pasó compa? ¿Todo bien? Todo bien compa Andamos buscando a unos amigos ¿Se pueden saber a quién buscan? Para ayudarles Si se puede ¡A ustedes! Comodita chula Bienvenida a su casa compadre ¿Qué onda mi pollo? Buenas, buenas patrón ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios compadre ¿Ya comieron? ¿O no? No, aún no me has comido compadre Ahí traigo una hielera llena de camaroncitos listos para pelarlos ¿Qué onda? ¿Le entramos o qué? Qué rico Claro que sí compadre A ver ángel Lánzate por ella por favor Ah, qué comadre ¿Y cómo van los negocios compadre? Mira nomás compadre Qué chulada de ceviche Me quedó riquísimo Pollo, tráete las tostadas rápido Le dije comadre Qué chulada de camarones Son mi vicio O no se me nota ¿Y qué lo trae por aquí viejo? Vine a ver qué había pasado con Chema y con el turco Pues que no van a creer todavía patrón Que porque no la han podido sacar toda A mí se me hace que esos nos quieren ver la cara de pendejos Ya han de estar comprando mercancía por otro lado Se me hace increíble que esos pendejos no hayan podido mover esa cantidad de droga Se me hace que esos cabrones nos están viendo la cara de pendejos Si gusta patrón, nosotros vamos a checar No Yo mismo iré mañana para averiguar qué chingados está pasando Bueno ¿Qué? ¿Qué chingados está pasando? No puede ser Bueno mira, ahorita vamos para allá ¿Y ahora qué fregados está pasando? Vámonos compadre, en el camino les explico Pollo, tráete dos palas Que las vamos a necesitar Pero muévete Talmadre, yo me llevo el sed Vámonos ¿Qué chingados está pasando? No puede ser Pollo, tráete dos palas Más tráete dos palas ¡Vámonos propósitos! Pollo, tráete dos palas Pollo, tráete dos palas ¡Vámonos propósitos! Pollo, tráete dos palas Pollo, tráete dos palas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cabrón de Reynoso se metió a nuestros terrenos Y en sus narices de ustedes pasó un cargamento de droga Se supone que esa zona debería de estar bien vigilada por ustedes Bueno señora, es que descuidamos la zona porque había retenes Sí, pero se los chingaron Pobres de mis excompañeros Esa sí es gente de huevos, no como ustedes Si ustedes hubiesen estado ahí El cabrón de Reynoso no hubiera pasado A mí se me hace que al drene dejaron pasar esa carga No güey, a mí no me embarres A nosotros no nos dijeron nada Eso es cierto, no es nuestra culpa Además, a mí alguien me dijo que ustedes sabían Que Reynoso quería pasar droga por ahí ¿Cierto o no? Listo señora, ya están los dos hoyos Señora, ¿para qué dos hoyos? Ahorita mismo hable uno de los dos Porque si no estos hoyos En unos minutos van a estar ocupados Ya comadre, mate a esos pendejos El ceviche se está calentando Ahorita mismo va a hablar uno de los dos cabrones Espere, espere Yo le diré A mí no me embarres cabrón Tú cállate pendejo Y déjalo que hable Y ahora tú vas a hablar cabrón Si no quieres que te vuelen las pocas neuronas que tienes Está bien, está bien Es que nos amenazaron ¿Quién te amenazó cabrón? Fue la gente de Reynoso Si no colobrabamos con ellos Mataría a nuestra familia Por eso no dijimos nada Eso es cierto Tenía miedo porque iban a matar a mi mujer Y si no dejaban pasar la droga Me iban a matar junto con ella Ah ¿Con qué esos perros se atreven a amenazarnos? Pues para perros ¡Perra y media! También que me caías, Noé No, no me mate ¡Echenlo al hoyo! No, por favor Tengo familia No Sabe bien que siempre le hemos trabajado bien A mí me podrán engañar una vez Dos no Y mira el helado bueno Así tu familia estará mucho mejor Si tú no existes, cabrón No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Elegiste al mejor postor? Aquí está todo completo. ¿Quieren probarla? Está toda pesada. No, no hay necesidad. Ya está todo, señor. Bueno, Turco. Ha sido un placer trabajar con él. Igualmente. Nos mantendremos en comunicación para informarle de cómo van las cosas. Nos vemos. Ya ni las chingas, viejo. Pero está buena la vieja, ¿verdad? Claro que está buena. Está súper buena. No, no. 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 No sabes cuántas ganas tenía de ver. Yo también, mamá. Oye, ¿y esta camioneta? Es de nosotros, hijo. Vieras qué bien nos ha ido, gracias a Dios. Pues ya veo, porque está súper nice. Sí, ¿verdad? No, y espérate. Vas a ver qué bonito corra. Vamos a dar la vuelta. ¿Cómo ves? Pues bastante bien, ma. Mira, pollo. Con una hielera y unas plebitas, a gusto nos la pasaríamos aquí. El lugar está bien chingón. La merca está segura. El tigre me mandó que checara. Le diré que está todo bien. Sí, si aquí nos llegara a pasar algo, tenemos rutas de escape. Eso esperamos, porque no son 100 kilos que vamos a guardar, son toneladas. Y si nos agarran, nos acaban. Ustedes confíen en mí, que aquí el mismo Dios nos agarra. Vámonos, Pancho. Vámonos. Nos vemos, viejo. Ahí está ese güey. A ese güey lo vamos a remangar primero. Sí, y de buena fuente sé, que ese es de los mejores del tigre. En ese lugar deben de tener su buen guardadito. ¿Qué? ¿Les caemos de una vez? No, déjalo que se aleje. No vaya a hacer calor y la balacera se regrese. Vámonos. Vámonos, y una vez. Ey, Fidel. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo va todo? Chingón, cabrón. Es bueno escuchar eso. Ya que llegue la mercancía, yo voy personalmente a verla. Ahorita te dejo, tengo que irme a festejar. Todo va de maravillas, cabrón. Sale. ¡Horaya! ¡El Reynoso cayó a la bolega! ¿Hablaste con los plebes? Sí, señor, ya viene. Chingada madre, ¿y ahora quién? Bueno. Tigre, mataron a Fidel. ¿Qué? Si acabo de hablar con él. Me embarcó. Escuché todos los balazos. Fue la gente de Reynoso. Es lo último que alcanzó a decirme. ¿Estás con tu hijo? Sí, aquí anda conmigo. ¿Por qué? Agárralo y váyanse de ahí. Las cosas se están poniendo muy feas. Esto está muy caliente. Voy a hablar con el turco. Voy a ver dónde queda esa pinche bodega. Más tarde lo busco. Vámonos, cabrón. Gracias. Vente, hija. Lo siento mucho, mi amor. Pero te prometo que pronto te la veré. ¿Pero por qué tengo que irme tan rápido? Ay, mi amor, son cosas de trabajo. Luego te explico. Mira, aquí tienes tu boleto y el camión te espera. Cuídate de mí mucho. Y mandame un texto cuando llegues. Está bien. ¿Qué? Mi chiquito. Que Dios te acompañe, mi amor. Gracias, mamá. A ti, mamá. Cuídate. Ahorita viste por los muchachos. Para que saquen esta mercancía, no nos conviene tenerla que hay que sacarla rápido. Ok, patrón. Ahorita voy por ellos. Tigre, quédense aquí. Tigre. ¿Por qué lo mataste, Tigre? Turco, turco, turco. Antes no tenías ni un peso, cabrón. Y ahora milagrosamente tienes toda la bodega llena de oro blanco, pendejo. Y para acabarla, esta pinche droga no es mía. Déjame explicarte, Tigre. No es lo que tú piensas. Esa mercancía no es mía. Yo acabo de prestar la bodega. Y no es mía, te lo juro. ¿Cuánto pagaste por esta droga, pendejo? No es mía, Tigre. Es la droga más cara que has comprado en tu vida. ¿Me vas a matar? No, pendejo. Te voy a hacer una fiesta. Ok. Si me vas a matar, antes tienes que saber una cosa. Don Chema también te traicionó. Puta madre, cabrones. Esta vez no te compramos la mercancía a ti, porque Reynoso nos la dio a cambio de información tuya. Hijos de su chingada madre, cabrones. Ni modo, Tigre. Gracias del oficio. ¿Qué pasa, Mari? El director está aquí. ¿Cómo está bien? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Buenas tardes. No tiene nada de buenas. Mataron a varios elementos. La delincuencia organizada está creciendo como la espuma. Y ustedes sin hacer nada, carajo. Eso no es cierto. ¡No me interrumpas! Sé perfectamente lo que hago y lo que estoy diciendo. Si quieren conservar sus puestos, pónganse a trabajar. Esos cabrones tenemos que acabarlos a como dé lugar. Buenas tardes, señores. Veo que ya platicaron. Sí, señor. Señor, precisamente le estoy dando indicaciones que hay que hacer operativos y cubrir bien todas las zonas. Mi administración está por terminar y quiero irme con honores. Y he venido desde la capital para ver su desempeño. Así será, señor procurador. Medina está a cargo de todo esto. Así es que hagan lo que él les dice. Si todo sale bien, todos nos beneficiamos. Y si no, los que salen perdiendo serán ustedes. Bueno, pues ya oyeron. A trabajar. Sí, patrón. Ahorita le digo. Así como lo oyes, Soraya. El turco está bien muerto. No entiendo cómo. Si les iba tan bien. Pero cada día quieren más. El dinero tiene ese efecto. Nunca es suficiente. Sí, tienes razón, pollo. Y además, el tigre me dijo que don Chema también nos traicionó. Y que no quiere que averiguemos nada, que solamente quiere que lo matemos y listo. Esos cabrones arruinaron la visita de mi hijo. Con gusto me los voy a chingar. ¿Qué hacen en mi casa? ¿Cómo entraron? Un narco no debe de tener chapas de tres pesos. Primer error. Segundo, el que nos traiciona no vive para contarlo. Un narco no vive para contarlo. Mi vida. No te preocupes, nada me va a pasar. Tengo gente cuidándome. Nadie se atrevería a hacerme daño. Está bien, mi amor, te hablo mañana. Te mando un beso y dale otro a la niña. ¡Bien! 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 Bravo, qué bonita conversación de amor. Te felicito. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren y cómo entraron aquí? Estás muy viejo, como para no darte cuenta que no solo con dinero baila el perro, sino hasta canta. Y fue muy fácil entraron aquí. ¿Cómo supieron dónde estaba? Son gente del Tigre, ¿verdad? Cállate y déjame hablar. Yo tengo ojos por toda la ciudad. Si entra o sale alguien, de todo me doy cuenta. No hagas ninguna estupidez. O si no, te pego un plomazo. Siéntate, cabrón. En cualquier momento va a entrar mi escolta. ¿Cómo lo ve, patrona? Tus escoltas en estos momentos están más fríos que el iceberg que hundió a Titanic. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué no me has matado? Más bien dime qué chingados quieres tú. ¿Por qué vienes a joder? ¿Qué no sabes con quién chingados te estás metiendo? El Tigre y toda su gente van a caer aunque me maten. No van a descansar hasta dar con ustedes. Ay, señor. No sé si usted es un imbécil o tiene más fe que un cristiano. Porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque yo soy la que decide lo que se hace. No se espante. No lo quiero matar aún. No jueguen conmigo. Porque de haberme querido matar, ya lo hubieran hecho. ¿Qué es lo que quieren? No te preocupes. No te vamos a matar. Queremos darte una oportunidad más. ¿Oportunidad? ¿Oportunidad de ustedes, perros criminales? ¿Nosotros? ¿Y perros criminales? Que no te has visto en un espejo, cabrón. Ustedes son los verdaderos culpables de tantas muertes inocentes. Aunque entiendo que hay gente honorable todavía en el gobierno. Pero ese no es tu problema ahora. La gente es... Las gentes como ustedes. Nunca terminan bien. Gocen. Gocen su momento. Porque de todos modos se los va a llevar la chingada. ¡Ese no es tu problema, cabrón! ¡Cállate! Ey, ey, ey. Cuidadito. La tocas y te mueres. Estás advertido, cabrón. Para la otra, no habrá oportunidades. ¡Vámonos, pollo! Yo mismo los voy a matar. Se los juro. Bueno. Sí, ya. El Chema y el Turco muertos. Nuestro siguiente objetivo es Reynoso. La guerra está declarada, comadre. A ver si esos méndigos policías no interfieren en esto. No te preocupes por eso, tigre. Hay que mostrarles a esos cabrones de que no les tenemos miedo. Y sobre Reynoso, esperemos dar muy pronto con su paradero. Necesitamos de estar bien coordinados, Soraya. Ese cabrón de Reynoso solamente está buscando la oportunidad para poder dar un golpe inmortal. Híjole. No he podido averiguar dónde se esconde ese cabrón. Parece como que si se lo haya tragado a la tierra. A ese cabrón ni la tierra se lo tragaría. No nos va a intimidar. Además, el pollo ya está buscando gente para entrenarla, para que nos apoye. Ok, comadre. Le llamo mañana. Necesito que vaya listando a su gente, a los que van a servir de apoyo. Es posible que antes de que cante el gallo, los vayamos a necesitar. Muchachos, los mandé a llamar porque hoy más que nunca necesito de su apoyo. Tenemos a la policía pisándonos los talones. Altos mandos quieren mi cabeza y la del tigre. Pero esta vez no estamos contra sicarios inútiles. Quizás la Marina y la Fuerza Armada empiecen con la búsqueda. Y es por eso que los cito a ustedes porque son buenos francotiradores. Reynoso y su gente están en nuestro territorio. Pero los vamos a sacar. Y como no sabemos cómo encontrarlos, probablemente ellos den con nosotros primero. Así es que necesito al mejor equipo. Ustedes que matan a diestra y siniestra. ¿Entendieron? Don Chema sabía muy bien de este cargamento que iba a entrar hoy. Si estaba con Reynoso, de seguro nos delató. Pero eso sí, si nos buscan, nos van a encontrar. Y si se atreven, les vamos a dar en toda su madre. Así es que lo piensen dos veces antes de meterse con nosotros. Ya les platicé a estos cabrones de lo que se trata la misión. ¿O no es así? Así es, señora. Nosotros y los muchachos estamos listos para lo que usted ordene. ¿Ya escuchó, señora? Ya oyeron, entonces. Vámonos. Alícense. Tenemos que ir a agarrar a una pinche vieja. ¿De qué vieja estás hablando? No sé, una pinche vieja y un cabrón me agarraron en el hotel. La quiero. Viva o muerta. Seguramente se trata de gente del tigre. Pero, ¿a dónde la podemos encontrar? ¿O qué mujer es? No sé, carajo. Entre la gente del tigre, abajo de las piedras, si es preciso, carajo. ¿Y eso como para qué, doña? Para que sepan que somos nosotros. ¿Mandaste las fotos? Sí, claro. La gente que vea esta X pintada en el vidrio se dará cuenta que es gente de la Dama X y lo pensará dos veces antes de meterse en nuestro camino. Pues, no estoy de acuerdo. ¿No puede ser muy contraproducente? Si mi amenaza funciona, nadie se interpondrá en nuestro camino. Así es que sigue pintando los vidrios. Pero apúrate. Ya está, patrona. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! 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 ¿Y ahí es donde? ¿Qué pasó, reinoso? ¿Me conseguiste la morra que te encargué? Claro que sí, como le gustan, nada más que esta, va a cobrar el doble. Me vale madre el dinero, tú tráemela. Ok. Oye, corazón hermoso, por ahí el patrón anda necesitado de una muchacha. ¿Por qué no me mandas la flaquita esa que te acaba de llegar? Sí, la de Sonora, esa que está bien buena. No, por el dinero no te preocupes, tú sabes que el patrón paga bien. Sí, tú mándamela lo más pronto posible. No, 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 eso es mucho tiempo, debe estar pronto aquí. Ok, ándale pues, ahí estamos en contacto entonces, pero que ya la quiero. Ándale pues, sale, bye. Mira pareja, ¿ya miraste? Sí, ya miré, es un convoy. Y me queda claro que no son del gobierno, esas X que traen ahí, los delatan. Es gente del tigre. Pues vamos a seguirlos. Llama por radio, pero no te acerques tanto. Vaya, ya era hora, estaba tardando mucho. Aquí está la preciosidad que pidió. Qué chulada de mujer. A ver, mija, déjame ver, tiene más cerquitas. Muy bien. Muy bien. Egra, llévalo a la recámara, por favor. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Está bien. Pues no la haga esperar y que disfrute. Cualquier cosa, me marca o me manda un mensaje. Claro que sí. Está pendiente. Gracias. Gracias. Soraya, ¿y hacia dónde puedes encontrar a Reynoso? Es la Patti. ¿Quieres que me ponga algo especial? ¿Para qué, mijita? Si te voy a quitar todo. Me les voy a acercar para ver si reconocemos a alguien. No te acerques tanto, Rigo. No vayas a cometer ninguna pendejada. Nos matan a los dos. Le voy a hablar al comandante Medina. Comandante, vamos siguiendo tres trocas. Y te hayan unas X pintadas. ¿Cómo que regresaron? Y estamos seguros que son gente del Tigre. Está bien, quédense quietos. Hay que aprovechar que viene el procurador. Vamos a tener mucha gente para enfrentarlos. No te preocupes. Tengo a mucha gente vigilando la ciudad. No podrán escaparse. Date la vuelta, pollo. ¡Rápido! ¿Por qué? ¿Qué sucede? Una de las muchachas que puse a trabajar dice que ya sabe dónde está Reynoso. Vámonos, yo te digo por dónde. ¡Písale, pollo! Ya, mija, ¿te gustó? Yo creo que te gustó más a ti. Espero que nos veamos más seguido. Ya tienes mi número. Sabes cuánto cobro. Nos vemos pronto. Soraya, ¿qué pasó? Aquí tienes a los tres en charola de plata. ¡Isto messi! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Sácame al viejo! ¡Sácame al viejo! ¡Sácame al viejo! ¡Sácame al viejo! Y que no hagan nada hasta que lleguemos nosotros Vamos, quiero ver cómo cae el tigre Vámonos en otra unidad, hay que seguirlos No los dejen escapar, vamos para allá Vamos Bueno Tigre, ganamos la guerra El hijo de la chingada de Reynoso no pudo contra nosotros Sí, comadre, lo importante es que ustedes salvaron la vida Sé que hemos tenido bajas, pero sus muertes no quedan en vano Está bien, tigre Pero bueno, vayamos a festejar Pero antes se me van a la bodega, descargan la mercancía y ahí los veo Claro, como tú digas, tigre Pollo, jálale para la bodega Vamos a llevar la mercancía Allá vamos a ver al tigre ¿Escuchaste eso, comadre? Sí, tigre Nos emboscaron el camino que va hacia la bodega Chingada madre No se preocupe, voy para allá Vámonos cabrón, písale Disparen Ya vio quién es Es Soraya Ella trabajaba para nosotros Soraya es la dama X ¿Y eso qué? Ella sí te va a matar, disparale Vamos, la desaparecida Vaya sorpresa Apenas puedo creer que es la dama X No se intimiden muchachos Estos cabrones no van a poder con nosotros Esperen con los resuersos No tenemos su tiempo A mí me respalda el tigre, cabrones Te pides, cabrón Vámonos Veo Ahí T Tirar Su Đ ¡Abusados! ¡Llegaron refuerzos! ¡Seguramente es el pinche tigre! ¡Hijos de su chingada madre! ¡Iván! ¡Llévate al patrón! ¡Mi madre, Soraya! ¡No te voy a dejar sola! ¡Te van a matar esos cabrones! ¡A mí no me hacen nada esos hijos de su chingada madre! ¡Yo no les tengo miedo! ¡Mueves, Iván! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos! ¡Mi madre, suéltame, pendejo! ¡Vámonos, patrón! ¿Qué esperas, cabrón? Siguintas Afolven ¡ batter hastaouvén! ¡Pare, polio! ¡Creo que fue todo, señora! ¡Tu maeas piOULDO! Fue un gusto trabajar con usted ¡Me lleva la chingada! ¡Un escape! ¡Vamos! ¡Quieta, cabrona! ¿Cómo pudiste, Soraya? Soraya, mira nada más en lo que terminaste ¡Esto no ha terminado! ¡Cállate, cabrona! ¡Esto apenas comienza! ¡Llévatela! Y háblenle a una ambulancia ¡Órale! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Háblenle a una ambulancia! Estoy seguro que ese cabrón era el pibre Sí, jefe Pero lo vamos a atrapar Buenos días, Soraya Buenos días, abogado ¿Cómo está mi hijo? Tu hijo está bien Pregunta mucho por ti Pero... No te tengo buenas noticias Pretenden trasladarte el mismo a la capital Pero el tigre está planeando tu rescate ¡Listos cabrones! Hoy mismo vamos a rescatar a la dama X ¡Pregunta pero hasta la paz!! A que no a iva de la raíz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.